Recordar al maestro Escaramuza es entrar a su Petit Hotel en Lavalle 1982 y se sabía que entrando al conservatorio Escaramuza era para conocer la disciplina y conocer la escuela pianística que en Argentina dio fama al maestro y a sus mejores alumnos como Marta Geriz, Bruno Gelber, Carmen Piazzini, bueno, tantos más, Antonio Derraco, Raúl Spivak, Marisa Regulés toda gente de aquella época que yo entré con pantalón corto y admiraba porque aparecían en las revistas eran años en que se dedicaba a fomentar la cultura y la cultura musical llevando las fotos de los pianistas que actuaban ya en el Consejo de Mujeres o Cármenes Calchones en el Teatro Nacional tocando Islamey y veía ahí a Dante Amicarelli, a Francisco Amicarelli, a Dilia Sacerdote, a Celia Bronstein, gente que hizo, que hizo, que llevó al camino del maestro Escaramuza a muchísimos alumnos que dieron brillo al arte pianístico argentino. El maestro era una persona seria, pero alguna vez tenía sonrisas, sobre todo cuando llegaba su cumpleaños y íbamos a felicitarlo con algún regalito y nos convidaba con una copa de champán. El maestro estaba contento. También lo vi triste, muy triste, cuando la muerte de Chocha, su hija María Carolina, junto a su ataúd, en silencio, él solo, velándola en ese momento, en esas horas de la mañana en que yo me acerqué a darme mi pieza. Aunque estuve tres o cuatro años, tengo la felicidad de haber estado en un momento excepcional de mi vida. Y los años que pasaron, los maestros que pasaron, la experiencia recogía, me dio a que el maestro Escaramuza era la excelencia del profesor y del músico que sabía encontrar la personalidad del alumno que se acercaba, aunque tuviera el puntero al lado del piano.